En la noche no estás y me quedé sin tu amor Es que siento vibrar a mi corazón Es tan hermoso estar a tu lado Es precioso para mi amarte así Quiero santo cuidarte mi amor No te vayas, es que no lo ves Que yo te soy fiel Es precioso para mi Es tan hermoso estar a tu lado Es precioso para mi amarte así Quiero santo cuidarte mi amor No te vayas, es que no lo ves Que yo te soy fiel Y es precioso para mi Una noche no estás y otra noche sin ti Es que mi corazón luchará de por ti Es tan hermoso estar a tu lado Y es precioso para mi amarte así Quiero santo cuidarte mi amor No te vayas, es que no lo ves No lo ves, que yo te soy fiel Quiero santo cuidarte mi amor Amarte así Quiero santo cuidarte mi amor No te vayas, es que no lo ves No lo ves, que yo te soy fiel No te vayas, es que no lo ves Es precioso para mi Para mi Amarte así Cuidarte mi amor